El patinador barranqueño El Imelet Ospino logró medalla de oro en el Panamericano, el cual se cumplió durante unas semanas en Ibagué. Por toda la disciplina, todo el trabajo que hicimos, se tuvieron cuatro resultados, que fueron dos medallas de oro, una de plata y una de bronce. Duelo desde la alargada frente a sus rivales, aunque no partía como favorito, el patinador de la ciudad terminó llevándose las preciedas doradas. No era uno de los favoritos, pero sí uno de los que podía dar sorpresas. Entonces, pues se trabajó para eso y se obtuvo. La primera competencia de este 2021, luego de un 2020 sin poder correr por la pandemia. Claramente se empezó muy bien el Panamericano y se terminó con broche de oro, ya que la última prueba fueron 100 metros y obtuve oro también. Ahora Ospino se prepara para de nuevo representar a la ciudad en el mes de marzo. Ahorita hay que esperar más o menos un mes, mes y medio, que saquen una resolución para el próximo nacional, que de pronto puede ser en Medellín, pero estoy a la espera de eso. En las competencias donde El Imelet se colgó las medallas fueron mil metros pista y cien metros velocidad. ¡Suscríbete al canal!